Continuamos con más dibujos de Saitama, de Wanchu, Wonpush, no Debe ser otro personaje más, pero sí que el protagonismo sabe que está en la historia Claro, no es muy conocido porque creo que no se vio en esta edición, en este periodo ¿Se conoce a mi hermano? Entonces lo que te vea es que si bien volvemos a contar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!